Sigue esas palmas, 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 eso, al filo, arriba, 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 oh yeah Salada, la barra del ocho Tú, al filo de la realidad, el lecho de sensualidad, bella el normal Tan solo tú, creada toda para amar, irresistible y diferente, tú vas más allá Mi vida, tú, siempre una aventura sin final, una nueva historia por contar Un espacio de luz y de ternura amante sin censura Tú, con la sientes a la saciedad, con un rasgo fiel El querido dirá que no eres de verdad Tú, misterio de felinidad, un algo de fragilidad, intensa y total Tan solo tú, mi cumpleaños en la intimidad Mi compañera, mi tormento, no existe otra igual Por amar te doy la vida, sin tu piel es tan vacía Y te amo el corazón con ansiedad Mi vida, tú, siempre una aventura sin final, una nueva historia por contar Un espacio de luz y de ternura amante sin censura Tú, con placientes alas a cierre, con un rasgo fiel El querido dirá que no eres de verdad Mi vida, tú, siempre una aventura sin final, una nueva historia por contar Un espacio de luz y de ternura amante sin censura Tú, con placientes alas a cierre, con un rasgo fiel El querido dirá que no eres de verdad Mi vida, tú, al filo de la irrealidad ¡Gracias!